Buenos días Ramón, un gusto saludarte y un gusto saludar al pueblo hondureño a través de TN5 Matutino. Como un riesgo a nuestra democracia, como un riesgo a nuestra república, como un llamado de desesperación de que si no logran conseguir su candidato a fiscal con los votos que no los tienen, que pudieran entonces recurrir a medios en contra de la constitución, en contra de la democracia, en contra de la república. Y eso prácticamente sería un autogolpe de Estado, porque la constitución se tiene que respetar. Demasiado se ha irrespetado la constitución. Tenemos años de violaciones a la constitución y es momento de decirle alto a todas esas malas prácticas y todas esas malas mañas. Es sumamente preocupante que un vicepresidente del Congreso Nacional se exprese de esa manera. Él no debería de pensar en la posibilidad de tomar acciones en contra de la constitución, así como ningún otro hondureño. ¿Qué le viene al país? Bueno, yo le pregunto esto porque ayer fue una sesión de prueba, si podemos llamar, de ensayo de las dos mociones que se presentaron. Pero, ¿usted cree que es suficiente tiempo para que se pongan de acuerdo la clase política en el país y no recurrir a otros mecanismos como lo da a entender el secretario del Congreso Nacional? Por supuesto que sí. Mira, el tema es el siguiente. Ya hay dos propuestas, una de las cuales tiene más votos que la otra. La propuesta que apoyan el Partido Salvador de Honduras, el Partido Liberal y el Partido Nacional tuvo mucho más votos ayer. Lo lógico es, dado que es una propuesta buena, en donde no se mira un sesgo político, que sea apoyada entonces por el oficialismo. Pero independientemente de eso, si el oficialismo decide atrasar la decisión y no apoyar esa propuesta de estos tres partidos políticos, la constitución y las leyes ya establecen qué es lo que pasa si no se llega a un acuerdo el 31 de agosto. Y eso es que continúen funciones el fiscal general actual. Y en caso de su renuncia o que por cualquier motivo no pueda continuar, el fiscal adjunto. Así es que la misma ley y la misma constitución ya te establece el camino que tenemos que seguir si a un caso los hermanos del Partido Libertad y Refundación en el Congreso deciden no apoyar la propuesta que la mayoría de los diputados están apoyando. Yo creo que lo que usted hace ver es lo que queremos los hondureños. Número uno, que se pongan de acuerdo los políticos, que logren los consensos para el bien del país y por el bien de lo que ya emite y establece la Constitución de la República en materia de elección en el cargo de fiscal general y adjunto del Ministerio Público. Hombre, porque nos cuesta esta institucionalidad y nos cuesta esta democracia, don Pedro. Así es, no podemos abrir ninguna ventana, ninguna puerta para que se siga violando la Constitución. Es importante que todos los hondureños aprendamos a respetar estrictamente la letra de la ley y la letra de la Constitución y, sobre todo, los diputados del Congreso Nacional y, por encima de eso, los diputados que forman parte de la Junta Directiva. Es inaceptable que se esté siquiera pensando en una lejana posibilidad de tomar acciones fuera de la Constitución, completamente reprochable e inaceptable. Ahora, le pregunto a usted, y quiero que me conteste, por favor, como se le caracteriza. ¿Usted cree que fue un lapsus del señor Carlos Zelaya o es que ya está una estrategia bien montada según su punto de vista de buscar fuera de la Constitución elegir al próximo fiscal? Mira, recordá que hubieron muchos rumores en estos días anteriores que había una intención por parte del oficialismo de disolver el Congreso. Al principio, yo la verdad es que esas cuestiones las estaba escuchando y pensaba que podía ser pura especulación, pero este tipo de comentarios te da lugar a pensar que es una posibilidad que están analizando en el oficialismo y eso sería totalmente lamentable. Ellos mismos se pasan hablando de los 12 años de la narcodictadura, del golpe de Estado, pasan reclamando ahorita el tema de que hay supuestamente gente conspirando para hacer un golpe de Estado, y esto es un golpe de Estado. O sea, tomar una decisión fuera de la Constitución, aunque ellos sean el oficialismo, sería un golpe de Estado, un golpe a nuestra democracia, un golpe a nuestra República, un golpe a nuestra Constitución. Completamente inaceptable, reprochable y condenable cualquier decisión en ese sentido. Gracias, ingeniero Pedro Barquero. Muy amable.